No tienes muchas visitas en tu canal o no tienes muchos subs, no te preocupes, hay una forma de empezar a ganar visitas y suscriptores de una forma mucho más rápida y esa es con Google Ads. Así que quédate conmigo porque te lo voy a explicar ahora en dos minutos. Si quieres crecer en YouTube, este va a ser uno de los métodos con el que puedes conseguirlo, así que dale a me gusta al vídeo y además suscríbete y dale a la campanita para seguir los siguientes vídeos para crecer en YouTube. Además de eso voy a hacer un sorteo de 10€ para Amazon y lo único que tienes que hacer es contestar con un comentario en el que pongas un hashtag Miguel Cidre y además entrarás en el sorteo para el siguiente vídeo. Es decir, pones un comentario y un me gusta en este vídeo y en el próximo vídeo que publique saldrá el sorteo y saldrá el ganador o la ganadora de estos 10€ en Amazon. A todo esto me llamo Miguel Cidre y si eres nueva o nuevo en el canal te doy la bienvenida, así que ahora sí que ya vamos al lío. Bien, para comprar tráfico en Google Ads para YouTube lo que tienes que hacer es tener primeramente una cuenta en Google Ads. Una vez que tengas una cuenta en Google Ads simplemente debes ir a campañas y añadir una nueva, ¿de acuerdo? Le vamos a añadir nueva campaña y aquí lo que tenemos que seleccionar es crear una campaña sin un objetivo concreto, ¿de acuerdo? Vamos a darle aquí y después aquí vemos que tenemos varias opciones y la que vamos a seleccionar es vídeo, ¿vale? Queremos promocionar nuestro vídeo para que lleguen más vistas y más suscriptores. Así que le damos a vídeo y aquí vemos que hay varias opciones, in-stream no saltable, out-stream, generar conversiones, bueno, nada. Es la primera opción, ¿de acuerdo? La primera opción es para que vean el vídeo. No es un anuncio ni es nada raro, es el vídeo en sí, que anuncien el vídeo y que vean el vídeo completo. Entonces le damos a continuar y aquí ahora vamos a tener varias opciones, ¿de acuerdo? Podemos poner un nombre de la campaña, podemos poner el nombre de la campaña, por ejemplo, yo que sé, ¿cómo ser YouTube? ¿Cómo ser YouTuber, por ejemplo? Le llamamos así. Después ponemos un presupuesto que yo suelo ponerlo para el total de la campaña normalmente, pues pongo aquí 50 euros, por ejemplo, y elegimos la fecha de inicio, que sería hoy mismo y sin fecha de finalización, ¿de acuerdo? Que lo haga hasta que lo gaste todo. En lo siguiente vamos a elegir, aquí por ejemplo me pone ubicaciones España, pero no vamos a querer eso, vamos a querer poner idioma español, seleccionamos idioma español y aquí vamos a elegir todos los países, ¿de acuerdo? Entonces lo que hará ahora YouTube es promocionar el vídeo en todos los sitios que se hable español, que es lo que nos interesa realmente. Después más abajo, en inventario estándar, lo que vamos a poner es inventario ampliado. De esta forma llegará a más gente, la difusión del vídeo. Aquí no tenemos que tocar nada, aquí como digo, podemos poner el nombre del grupo de anuncios, como ser YouTuber, por ejemplo, da igual, algo que os lo identifica a vosotros. Y luego en datos demográficos sí que podemos rellenar alguna cosa. Si por ejemplo nosotros en nuestro Analytics de YouTube, vemos que tenemos cierta gente, cierto tipo de gente, unas edades en concreto, podemos orientar los anuncios hacia esas edades o hacia pues gente, pues hombres o mujeres, pues cual sea vuestra audiencia, ¿no? Entonces aquí también en cualquier audiencia podemos meter temáticas. Por ejemplo, yo tengo aquí Otakus. Pues Otakus le mostrará el vídeo a gente que esté interesada en temas de manga o anime, por ejemplo, por poner un ejemplo. De todas formas aquí podéis explorar y buscar ideas, ¿vale? Si buscáis vuestra gente, pues saldrá aquí. Si no ponéis nada, lo que hará es anunciarlo a toda la gente que pueda. Y ahí después vosotros podéis editar la campaña y ver con qué tipo de gente está compensando más la campaña para orientarla solo a ese público. O sea que aquí, ahora mismo, si no hacéis nada, lo que va a hacer es mostrarlo a todo el mundo y luego vais a ver a quién es más rentable mostrar ese vídeo. Quién va a tener más CTR, o sea, quién va a clicar más en el vídeo y quién lo va a ver más. Entonces ahí vais a poder afinar el anuncio. Y si seguimos, aquí esto es muy importante, las palabras clave. Aquí en las palabras clave sí que tenemos que poner las palabras clave exactas que va a usar este vídeo. ¿Por qué? Porque si ponemos, por ejemplo, yo voy a hacer un tutorial de WordPress, ¿vale? De acuerdo, entonces yo es mejor que me enfoque a palabras clave que tengan que ver con tutorial WordPress que a palabras clave, por ejemplo, WordPress a secas. Porque la gente que busca WordPress sin nada puede estar buscando otra cosa, no lo sabemos. Es una búsqueda muy amplia. Así que trata de no poner búsquedas amplias y trata de concretar exactamente las búsquedas. Yo te recomendaría que veas el vídeo que tengo aquí de qué etiquetas poner para posicionar un vídeo y en base a las etiquetas que vas a usar para posicionar el vídeo también ponerlas aquí para que sea justamente ese público objetivo el que te vaya a dar esos clics y esas visualizaciones. Muy importante porque luego vamos a ver una cosa que vas a ver que la retención no es la misma si lo haces de esta forma o de la otra. Por lo tanto, aguanta hasta el final del vídeo porque vas a ver un dato muy interesante. Así que nada, ponemos aquí las palabras clave. No hace falta que sean muchas. Pon las palabras clave que necesites para salir por esa búsqueda y ya está. Y si vamos más abajo, aquí no tenemos que cubrir nada y yo aquí siempre lo cubro con el mínimo. ¿Vale? 0,01. Vamos a ver. Ahí está. 0,01. Es lo mínimo que puedes pagar. La mínima puja. Entonces te van a entrar visitas con este coste, digamos. Y más abajo, simplemente ponemos aquí nuestra dirección del vídeo que queremos promocionar y nos pedirá que rellenemos pues el título que va a salir en el anuncio o la descripción que va a salir en el anuncio. Y ya está. Nada más. Simplemente le vamos a dar a crear campaña. De acuerdo. Entonces ahora vamos a ver unos datos de vídeos promocionados para que entiendas todo lo que te he explicado a continuación. Bien. Ahora vamos a ver dos ejemplos de campañas sobre dos vídeos para que entiendas perfectamente en qué afecta y cómo pueden ser el tipo de visitas que enviamos desde Google Ads. Entonces, aquí tenemos uno que, por ejemplo, como ves, lo que da 50 euros más o menos da para unas 5.000 visitas. Más o menos. Viene siendo así. De acuerdo. Entonces, con esas 5.000 visitas vamos a obtener una media de unos 30 suscriptores. Como ves aquí en el otro vídeo vas a ver otros datos, pero más o menos entre 25 y 30 suscriptores se pueden alcanzar. Entonces, ten en cuenta, 50 euros, 30 suscriptores. Es bastante caro, ¿vale? Pero sí que es verdad que le podemos dar visualizaciones al vídeo. Podemos hacer que el vídeo levante un poco más. Bueno, lo podemos usar para distintas cosas. Lo importante aquí es que, por ejemplo, en estos vídeos yo no lo enfoqué bien y metí demasiadas palabras clave. Metí palabras clave que igual no tenían mucho que ver. ¿Y qué ocurre? Que la retención es muy baja. Sí que es verdad que el vídeo adquiere muchos clics porque está ahí en primera posición, pues para varias cosas, pero luego la gente entra y se da cuenta que eso no lo quiere ver. Entonces, la retención es muy, muy baja. Fíjate que un 5,2% de retención es un dato bastante malo. Tienes que estar siempre por encima de quizás un 25, un 30, ¿de acuerdo? Esos son datos buenos de retención. Porque si no, lo que harás es mandarle visitas de baja calidad al vídeo que no acabará posicionando por culpa de esto. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Por ejemplo, en este ejemplo, justamente 5.000 visitas clavadas porque son las que se le enviaron de pago y consiguió, pues eso, 28 suscriptores y 36 horas de visualización. Pero en la misma tónica que el vídeo anterior solo tiene un 7,4% de retención. Es muy poco, ¿de acuerdo? Y esto es por el error que comento de orientarlo mal. ¿De acuerdo? Si tú lo orientas justamente a la palabra clave de la que trata el vídeo, ahí conseguirás que los usuarios aguanten mucho más en el vídeo. También tiene que ver mucho como lo hagas en el vídeo. Si tú en el vídeo consigues que el usuario se mantenga ahí hasta el final, pues entonces conseguirás mejores datos aquí. Pero ten muy en cuenta que es muy importante el tema de la palabra clave a usar. Bien, has aprendido cómo crear anuncios desde Google Ads para YouTube. Yo solo te lo recomiendo hacer en caso de que quieras llegar a un nivel de suscriptores, a una cifra, por ejemplo, te falta para llegar a 1.000 y tienes ya las 4.000 horas. Aunque es algo raro que ocurra, pero puedes usar esto para avanzar un poco más con los suscriptores. O puedes ponerlo al principio de un canal para darle un poco de movimiento. Las primeras visualizaciones, los primeros subs, ¿de acuerdo? Para eso lo veo bien. Pero en general debes tener mucho cuidado y como te digo, orientar bien las tags y las etiquetas de YouTube para que esto funcione bien y el usuario aguante en el vídeo. Si no, no va a ser nada beneficioso. Si te parece que esta forma de enviar visitas hacia un vídeo para ganar suscriptores o para ganar visitas es muy cara, te recomiendo que veas este vídeo de aquí porque conseguirás ganar tráfico orgánico en tus vídeos, conseguirás crecer en YouTube a partir de estrategias de SEO que te permitirán conseguir más visitas y más suscriptores sin gastar dinero. Así que dale click. Dale click. Dale click.